¿Quién nos ayudaría muchísimo, y le hago un llamado, el periodista? Porque él, lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas. ¿Qué si desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿Por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos? Yo creo más en Salinas y gente de la DEA.